Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 10 de Tropical Rouge Pretty Cure. Empecemos con el video. Ay, los exámenes. Yo me acuerdo de ellos. Siempre estar estudiando, siempre tener problemas porque uno no entiende la materia y siempre tener problemas con las calificaciones. ¿No les pasó? ¿No les ha pasado? Bueno, resulta que en este capítulo Manatsu tiene bastantes problemas por un examen, el cual reprobó de una manera bastante humillante. Ay, pobre Manatsu, te comprendo, la verdad. En fin, resulta que para que el club no se disuelva gracias a su irresponsabilidad, tiene que estudiar y sacar aprobatorio en los exámenes que faltan. Ay, ¿lo logrará? Bueno, resulta que estando en casa Manatsu trata de estudiar, pero se distrae con todo. Es igual que yo. Bueno, resulta que está Kururu y está Laura, están jugando y la distraen bastante. Pero no solo eso, sino es como que, ay, no, hay que recoger. Ay, no, tengo sed. Ay, no, la verdad es que se me distraigo mucho. Y por eso pide ayuda a sus amigas. Y resulta que Minori no estudia. Ah, caray, como que no estudia. Entonces, bueno, resulta que Minori es lo suficientemente inteligente para aprenderse todo de memoria y no tener que estudiar. Y repasar lo mínimo. Por su parte, el enemigo se está preparando para un nuevo ataque. Resulta que ellos tienen una pequeña esfera llamada Sensen Yanareda, que es con la cual hacen un enemigo más poderoso. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, resulta que nuestras cuatro Pretty Cure se transforman y pelean. Y Minori se da cuenta que este enemigo es un poquito más fuerte que los demás. Y es cierto, resulta que este enemigo roba la motivación de Manatsu. ¿Qué es lo que va a pasar? Manatsu se queda toda desganada. Ni siquiera tiene motivación para abrir la boca y hablar. Es como que, ay, que flojea todo. No, ya no quiero. Ya déjenme en paz. Quiero dormir. Es horrible. En fin, resulta que por casualidades del destino, Laura logra probar la motivación y la pone, como sabemos, en su mermen Aquapod. Pero este enemigo se la quita y el Aquapod se van nadando en un canal. Por lo que Laura tiene que ir a investigar dónde está este Aquapod antes de que llegue al mar y sea más difícil encontrarlo. Por su parte, tanto Kyo Flamengo, Kyo Koran y Kyo Papaya siguen peleando. ¿Lo lograrán? ¿Para qué pasará? Bueno, resulta que Manatsu las ve peleando. Así toda. Y gracias a esto, ella nuevamente gana una motivación y finalmente Laura recupera el mermen Aquapod y tienen por primera vez un ataque grupal. Y la verdad es que este ataque grupal me encantó. Sobre todo en los vestiditos, estos como holandes o no sé cómo serían, que tienen al final. Y finalmente al mismo tiempo las cuatro. ¡Pinturí! Me encanta. Lo que me gustó de este capítulo es que no necesito diálogos aburridos para motivar al personaje. Y fue todo lo contrario, sino que fue Manatsu la que todas sentadas y todas ganadas y sin motivación observó a sus amigas pelear y esforcerse. Es gracias a esta observación que Manatsu logra conseguir nuevamente la motivación necesaria para convertirse en Cure Summer. Para que finalmente con ayuda de Laura consigan su primer ataque grupal. En fin, con estos pensamientos y observaciones finales estaría terminando este video. Déjenme aquí abajo sus comentarios qué les pareció este primer ataque grupal. Por mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye!